Dios no tiene la culpa de que nosotros nos hayamos caído en los Andes. Y tampoco tiene la culpa de que 29 de nuestros compañeros hayan muerto. Lo que sí es cierto es que Dios nos dio la fuerza para que cada uno de nosotros hiciera las cosas que tenía que hacer para salir de la montaña. Allí en la cordillera rezábamos mucho, orábamos, la oración nos tranquilizaba, nos ponía en paz, nos hacía dormir, nos daba fuerzas para que al día siguiente amaneciéramos de vuelta queriendo resolver los problemas que teníamos. Todos rezábamos, aún los no creyentes rezábamos. Y eso iba generando un ambiente, un mantra colectivo en el cual nos comunicábamos con nosotros y con Dios y que era muy importante. Eso nos daba tranquilidad, eso nos ponía a dormir y al día siguiente amanecíamos con la fuerza necesaria para seguir trabajando. Gracias.